cambio de entrenador todos los cambios y claro yo veía a la gente como que sin ganas como dándolo ya la temporada por perdida y en ese momento te vienes abajo porque es lo que te digo para mí es tan importante el hecho de poder jugar de poder demostrar de poder disfrutar de la temporada de hacer grandes cosas con el grupo y ves gente que a veces es normal la situación el no ganar tirar la toalla y ahí pues me viene abajo la gente piensa que es por una situación que hubo en el campo que no es así